Colombiano se reactiva el caso de Nicolás Petro. La Fiscalía prepara acusación en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Resulta que el hijo del presidente Gustavo Petro ha entregado las pruebas que se comprometió a brindar sobre los dineros irregulares para la campaña presidencial presuntamente. El caso de Nicolás Petro Burgos volvió a tener un giro judicial. Esta vez se conoció que la Fiscalía General de la Nación ya está listando la acusación en contra del exdiputado del Departamento del Atlántico por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Caracol Radio conoció que el organismo judicial radicará la próxima semana el escrito de acusación contra Petro Burgos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Delitos por los que el pasado 29 de julio fue capturado junto a la exesposa Day Vásquez. De acuerdo con la información obtenida por el medio radial, el documento se radicará teniendo en cuenta que a la fecha el hijo del presidente de Colombia no ha entregado la matriz de colaboración que se comprometió a entregar. Y es que en la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo hace casi dos meses, Petro Burgos dio a conocer que iniciaría un proceso de colaboración con la Fiscalía sobre la entrada irregular de dineros a la campaña presidencial de su padre. Él dijo textualmente en ese momento, quiero anunciar a Colombia que iniciaré un proceso de colaboración en la que me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Esto fue lo que aseguró en esa época. Pese a ello, el caso del hijo del presidente Gustavo Petro estaría avanzando a paso lento, según conoció el diario El Tiempo. Hay una preocupación entre los investigadores del caso, pues son pocos los avances en la entrega de información y pruebas que habría aportado Petro Burgos sobre los dineros irregulares que presuntamente entraron a la campaña presidencial de su padre. Y es que, según los investigadores del caso, consultados por el rotativo bogotano ya han aceptado en diversas ocasiones aplazamientos de las diligencias debido al cambio de abogado de Petro Burgos. A pesar de que la Fiscalía aún no descarta que se pueda avanzar en un proceso de colaboración que podría traducirse en beneficios judiciales para los procesados, los investigadores vienen trabajando paralelamente en el escrito de acusación que sería radicado a los juzgados de palo quemado, con lo que seguirían adelante con el juicio en su contra. Sin embargo, otras fuentes consultadas por el mismo rotativo aseguran que Petro Burgos y su abogado penal, Diego Henao, se encuentran recopilando toda la información necesaria para entregarla a la Fiscalía. En el caso de que el proceso de colaboración entre el ente judicial y el exdiputado del Departamento del Atlántico no se concrete, de acuerdo con el diario bogotano, Petro Burgos se expondría a recibir una pena de 15 años de cárcel, en caso de que fuera declarado culpable por los delitos de la OE activos y enriquecimiento ilícito. Fue en la audiencia del pasado 3 de agosto que el exdiputado del Atlántico reconoció haber recibido dinero de forma ilegal para la campaña de la presidencia de su padre, presuntamente. De acuerdo con lo dicho por Petro Burgos, en ese entonces una parte procedía de un narco y hubo sumas de dinero que no fueron declaradas. Entre los señalados por el hijo del presidente de Colombia están el exnarco Samuel Santander López Sierra y el hijo de Alfonso, el turco Isaaca, investigado por Nexos con el paramilitarismo. Entre tanto Caracol Radio conoció que Nicolás Petro Burgos podría ir a juicio por los más de 1.200 millones de pesos que aseguró haber recibido para la campaña presidencial de su padre, pero que después él se los gastó y pues empezó a comprar propiedades, a comprar carros lujosos y pues a pagar apartamentos super caros. Esperaremos la decisión de qué va a hacer la fiscalía con el hijo del presidente, el señor Gustavo Petro. Resulta que en otra noticia la hija de María Fernanda Cabal le propuso a sus seguidores evadir impuestos. Es mejor estar informal. ¿Pueden creerlo? Que la hija de una senadora pida evadir impuestos. Increíble. Pues Luisa Lafori Cabal tiene un emprendimiento de postres y le recomiendo a sus seguidores que la mejor forma de consolidar el negocio es mantenerse en la informalidad. Lo curioso de esto es que ella utiliza una camioneta de la escolta de la señora María Fernanda Cabal para vender sus postres. ¡Qué descaro! María Fernanda Cabal es nuevamente tema en debate en redes sociales y esta vez no es por alguna declaración en contra del gobierno nacional, sino por Luisa Lafori Cabal, una de las hijas que a través de sus redes sociales le recomendó a los emprendedores que no se formalizaran sus negocios porque el Estado les iba a quitar un alto porcentaje de sus ventas. Y es que ella textualmente dijo, para los emprendedores que me siguen no se formalicen, es mejor estar informal todo lo que puedan, porque al momento de que se formalicen tienen un socio. El Estado, el que se les lleva una tajada muy grande. Tremendo lo que dice esta joven. Luisa Lafori Cabal sostuvo que el Estado le quita a los negocios formales una parte de sus ganancias en forma de impuestos y con la aprobación de nuevas medidas sobre las bebidas azucaradas y alimentos ultraposesados les quitará más dinero. De acuerdo con la hija del presidente de FEGAN, José Félix Lafori y la congresista María Fernanda Cabal, la formalización de un negocio hace que para el próximo año tengan que pagar en impuestos de cerca de la mitad de las ganancias, por lo que recomendó mantenerse en la informabilidad todo el tiempo. Si vendemos con IVA e impuestos saludables, el 50% de lo que vendemos se va para nuestro socio, el Estado. Ante estas polémicas declaraciones de la hija de María Fernanda Cabal, no demoraron las reacciones de sus opositores políticos que aprovecharon para recordarle a la congresista que sus hijos no aplican lo que ella predica. Por aquí dijo Mafe Carrascal, hermoso, además de usar las camionetas del esquema de la mamá que pagamos todos para transportar sus postres, la hija ilustre de los Lafori Cabal promueven la no formalización y la evasión, toda una empresaria de bien. Lo dicho, es a ellos a quienes les gusta todo regalado mientras el colombiano de a pie debe cumplir. Esta no es la primera vez que la hija de la lideresa política de derecha se hace viral por sus declaraciones, pues a mediados de agosto, Luisa Lafori Cabal sostuvo que la reconocida marca de Juan Valdés había copiado una de sus recetas de los postres de su emprendimiento llamada Luisa Postres. Ellos textualmente decían en esa época, hoy me llevé una sorpresa cuando me di cuenta de que Juan Valdés está promocionando una malteada de torta de zanahoria igualita a la que tenemos en Luisa Postres. Y curiosamente, hace unas semanas, llegaron unas personas a la tienda a preguntar por todos los ingredientes que tiene nuestra malteada. Sostuvo a través de un video de TikTok la hija de la senadora del Centro Democrático. Según Lafori Cabal, ella lanzó el producto meses antes de que lo hiciera Juan Valdés y que cuando el producto ya estaba a la venta fue que la marca de café la contactó para hacer una colaboración comercial. Textualmente dijo ella, Bueno, señores, ¿ustedes qué piensan de esta niña que dice que hay que evadir impuestos y no formalizarse? Escuchemos las polémicas declaraciones. Para los emprendedores que me siguen, no se formalicen. No se formalicen. Es mejor estar informal todo lo que puedan. Porque en el momento en que se formalizan, tienen un socio que se les lleva una tajada muy grande. Y además, estoy en depresión porque me acabo de enterar que ese talcuento de entonces el impuesto saludable, creo que sí pasó, el día de noviembre, nos toca cobrar un 10% adicional para nuestros queridos políticos. Y después del próximo año, como un 20% para terminar con un 25% más. Es decir, si vendemos con IVA y impuesto saludable, el 50% de lo que vendemos se va para nuestro socio del Estado. No se formalicen. Tremendo lo que dice la hija de esta senadora. Pues acá le responden. Sus papás han vivido toda la vida de la teta del Estado. Y esta descarada ahora sale con que no se formalicen. Invitando a los comerciantes a evadir impuestos. Impresentable estas declaraciones de la hija de María Fernanda Cabal. Y eso que no quieren nada regalado, ¿no? Tremendo esta señorita. María Nini también dice. La hija de María Fernanda Cabal invitando a los colombianos a evadir impuestos. Mucha desgracia. Y ni por qué utiliza los vehículos del Estado para transportar sus productos. Qué regalito el de esta niña. Aquí otra persona dice. Tan acostumbrados a robarle al pueblo. Que ahora la hija de María Fernanda Cabal incita a la gente a evadir impuestos. Gravísimo esto. Y deberían ponerle un tate quieto también la justicia, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que ella siendo hija de una figura pública. De una persona que trabaja con el Estado diga esto. La hija de María Fernanda Cabal invita a las personas a evadir impuestos. Pero transporta postres en la camioneta de la UNP. No le parece malo, ¿no? Esta camioneta significa un costo de 7 millones 423 mil pesos al mes para los colombianos. De tal palo, tal astilla. ¿Qué piensan de las polémicas declaraciones de esta niña? Por otro lado, el señor Sargento Chalá pues había sido demandado o le habían colocado una tutela la señora Victoria Eugenia Dávila de Géneco. Y esto porque en cierto momento la señora Vicky pues publicó una portada donde decía inteligencia bruta y revelaba pues problemas dentro del ejército con el gobierno, ¿no? Que estaban siendo vulnerados y que realmente no había un mecanismo de inteligencia. Pues frente a esto el Sargento Chalá denunció cuáles eran las fuentes de esta señora Vicky Dávila. Y resulta que eran militares, unos retirados y otros no. La señora dijo que eso no lo iba a revelar, que ponía en riesgo pues a estos soldados al revelar pues sus nombres a estos tenientes. Y pues resulta que esta señora le instauró una tutela al Sargento Chalá. Lo curioso de esto es que la tutela no salió a favor de la señora Vicky Dávila. Pues en el documento que presentó el juzgado dijo lo siguiente. Pues en el documento que presentó el juzgado resolvió que declaraba esta acción de tutela como improcedente. Y pues resuelve también desvincular de la acción constitucional a la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y al Ministerio de Salud y Protección Social y a la empresa Twitter Colombia. Como quiera que se encuentre acreditado su falta de legitimización en la causa por pasiva. Entonces colombianos, ¿cómo les parece esto? Pues vamos a ver las palabras del Sargento Chalá que realmente pues no le salió la jugada a la señora Vicky Eugenia de Génico. Aquí dice Sargento Chalá, señora Victoria Eugenia, directora de Revista Semana. Esta es la notificación de respuesta por parte del juzgado 28 penal municipal con función de control de garantías y pues del fallo de tutela que usted interpuso en mi contra. Gracias a Dios, mis abogados, a diferencia de la persona que funge como su abogada, sí saben de qué hablan y el juez declaró su tutela improcedente. Llama la atención el memorial que envió el juzgado después de la admisión. Pregunta, ¿acaso están escondiendo algo estos personajes? Voy a seguir buscando. Muchas gracias por mostrarme el camino y me sostengo en lo dicho. Montaron toda una conspiración en contra del gobierno del presidente. Pues acá el Sargento Chalá dice que hay una conspiración y pues realmente sí, los ataques de Vicky Ávila son insaciables, señores. Y no para, todos los días trata de fabricar una nueva noticia. Escuchemos al Sargento Chalá. El día 05 de septiembre del año en curso, la señora Victoria Eugenia Dávila de Géneco, Vicky Dávila, directora de la revista Semana, interpuso una acción de tutela en mi contra, con el único fin de buscar una retractación de mi parte. Por lo dicho, en mi cuenta de la red social X, referente a un artículo, el cual tituló la inteligencia bruta, y del que en su momento manifesté que un grupo de militares, tanto activos como el retiro, conformaron una conspiración con el beneplácito de la señora periodista, sin importar poner en riesgo la seguridad nacional. Y con el único propósito de atacar con argucias, mentiras y patrañas el gobierno del presidente Gustavo Petro. La finalidad de la acción de tutela, en la cual se solicitaba lo siguiente. Consejé el amparo de nuestros derechos fundamentales a la honra y buen nombre consagrados en el artículo 21 de la Constitución Política. Ordenar al señor Alexander Chalazanes que públicamente y por el mismo medio que realizó las aseveraciones en nuestra contra, esto es la red social X, se retracte de las afirmaciones realizadas, objeto de la presente tutela. Ordenar al señor Alexander Chalazanes que públicamente y por el mismo medio en que realizó las aseveraciones en nuestra contra, esto es la red social X, presente disculpas a Victoria Eugenia Dávila Hoyos y a la revista Semana. Ordenar al señor Alexander Chalazanes de manera inmediata, elimine las publicaciones referidas de su cuenta de la red social X, y de todo aquel espacio en el que haya circulado dicho contenido. Ordenar al señor Alexander Chalazanes que se acceda en el futuro de incurrir en conductas de similar connotación y lesividad para los bienes jurídicos individuales de Victoria Eugenia Dávila Hoyos y la revista Semana. En menos de 48 horas, el equipo de abogados que me acompaña dio respuesta a esta acción de tutela. Hoy me llega la respuesta del fallo de tutela del juzgado 28 municipal con función de control de garantías, el cual resuelve. Lo que les leímos. Improcedente esta acción de tutela, es decir, que el sargento Chalaz no tendrá que cumplir las exigencias que hace pues esta señora. Ahora, aquí una batalla perdida para Vicky Dávila. Más bien si les contamos frente a esta inteligencia bruta que publicó aquí revista Semana, un video que pues concientiza a todos los colombianos ya que se vienen elecciones, ¿no? Mucho cuidado con esto. ¿Viste la portada de revista Semana? Y que inteligencia bruta, yo les voy a decir lo que es la inteligencia bruta. Inteligencia bruta es que veas revista Semana y le creas. Inteligencia bruta es que tú como empleado te opongas a la reforma laboral solo por repetir lo que dicen esos políticos que defiendes. Inteligencia bruta es votar por candidatos del Centro Democrático. Inteligencia bruta es que Gustavo Petro en la ONU demostrara ser todo un líder mundial hablando de paz y que tú salgas a decir que lo ignoraron solo porque lo viste en revista Semana. Inteligencia bruta es que tú como usuario salgas a protestar en contra de la reforma a la salud solo para que no le quiten el negocio a los dueños de las EPS. Inteligencia bruta es creer que un político acostumbrado a comprar votos va a pensar en el pueblo. Inteligencia bruta es pensar que Vicky Dávila no es univista. Inteligencia bruta es apoyar un tipo como Polo Polo. Inteligencia bruta es pertenecer a los estratos 1, 2 y 3 y que seas univista. Inteligencia bruta es que en Bogotá elijan a Molano de alcalde. Inteligencia bruta es creer que los culpables de todos los problemas de este país ahora sean la solución. Inteligencia bruta es pensar que Semana, RCN y Caracol no mienten. Inteligencia bruta es agradecerle al cajero electrónico por el dinero que retiras fruto de tu trabajo. Porque eso es lo que haces cuando durante años votas por el candidato que te diga el jefe y que por agradecerle. Inteligencia bruta es que Semana crea que la gente le cree. Inteligencia bruta es creer que el pueblo es pendejo y que traga entero. ¿Saben qué? Mejor no sigo. Si eres de esos que defienden Revista Semana, siéntete orgulloso de seguir haciendo parte de la inteligencia bruta. Hasta luego, Colombia. Síganme para un próximo audio. Esto es como nos duele Colombia, carajo. Bueno, tremendo esto y lamentablemente todo lo que dicen estos audios es verdad, ¿no? Colombianos, entonces díganos qué piensan de este proceso que persiguen en contra del hijo del presidente y que la fiscalía va a formular cargos para ver si lleva a juicio a Nicolás Petro. Por otro lado, ¿qué piensan de lo absurdo que dice la hija de María Fernanda Cabal? ¿Están de acuerdo con que esta señora pida evadir impuestos? Tremendo esto. Y por último, ¿qué piensan de la acción de tutela que le negaron a Vicky Ávila contra el sargento Chalano? Por decirle que sus fuentes eran del Ejército Nacional de Colombia. Hágame el bendito favor. Colombianos, no queda más sino pedirles que compartan, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para un próximo video. Hasta pronto. Gracias.